Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados Pero hoy estoy en un lugar diferente Como te darás cuenta No estoy a orillas del río Estoy en el mercado de productores Así que le damos las gracias a las autoridades Del mercado de productores Que tan gentilmente nos abrieron las puertas De este lugar enorme Donde pasan todas las frutas Y todas las verduras de la zona Bueno, tengo un montón de cosas Vamos a hacer una paella de vegetales Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Aceite alzamar, pura salud vegetal El rey del sofá El mejor precio y calidad para tu hogar Enflomar pescados frescos y mariscos todo el año La cumbre Qué rico momento Te quiero mostrar Que ya tengo la paellera en marcha Tengo agua caliente con unas hierbas Y vamos a seguir agregando vegetales Para hacer un rico caldo En esta cocina Morelli Que es realmente preciosa Yo se las mostré ya en otros programas Roja, divina La que tenía en el estudio La negra ya está en mi casa Por eso Morelli me mandó esta roja preciosa Para que yo pueda hacer este programa Como hacemos siempre Si querés tener más datos Y querés ver más cocina De la línea Morelli Que tiene una línea de alta gama Que es realmente estupenda Lo único que tenés que hacer Es entrar en www.morelli.com.ar Estaba pensando en ir de Morelli Y grabar otro programa Estaría bueno Porque la fábrica de Morelli Es realmente de lujo Así que bueno Pronto vamos a visitar a la familia Morelli también Bueno, la canasta de verduras Y de frutas Y hortalizas Como tenemos siempre en el programa Es de acá Del mercado de productores No tengo mucho más para decirles Porque estamos en casa Estamos llenos de vegetales De frutas De verduras Así que por eso vamos a cocinar Una paella de vegetales Que seguramente como dije antes Te va a encantar ¡Gracias! 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 Bueno, listo con el mercado de productores Quiero mostrarles ahora Tengo unas flores realmente maravillosas Blancas como me gustan a mí Son azucenas Son de Fede Falcone De Callao 10.55 O sea, de la florería Gonzalo Bueno, sigo con la receta Mejor dicho Vamos a empezar con la receta Tengo cebolla Ahora les voy a mostrar Todos los vegetales Que van a compaginar Esta paella de vegetales Que voy a hacer hoy Por supuesto con el arroz Que tengo también acá Ahora se los voy a mostrar Pero ya mismo les digo Que voy a usar este arroz Para hacer mi paella de vegetales Y tengo Miren que hermosura De Beto e Hijos Beto e Hijos Que está acá en el mercado Hoy estoy adentro del mercado Pero todavía no me hallo Siempre digo que si venís al mercado Entrás al mercado Y a la izquierda está El puesto 191-192 de Beto e Hijos Lo tengo acá al costado hoy Así que es medio raro Decir dónde está Pero miren que hermoso Tomate de árbol se llama esto Y son unas ramas De tomatitos Que son exquisitos Aparte Son muy pero muy ricos Recién comí uno Porque Gabi me dijo Probá uno Marcelo que te va a encantar Y realmente Es riquísimo También tengo Papaya Tengo Melones Tengo Paltas Un montón de Frutas y verduras más De Beto e Hijos Porque Beto e Hijos Dentro del mercado Productores Tienen la mejor fruta Y la mejor verdura Exótica De la zona Así que vamos a hacer lo siguiente Voy a cortar Un poco de cebolla blanca Primero por la mitad Y después una fina juliana Cuanto más fino Mejor Porque Se cocina mucho más rápido De todas maneras Traten en lo posible De que el corte sea parejo Bueno Listo Tengo zapallitos El zapallito no Perdón Repollitos de Bruselas Que también le vamos a poner Porque todo lo que Encontré hoy en el mercado Va a ir a parar Al asador Pero los repollitos Habría que hervirlos Previamente Para que queden Tiernos Pero si yo los corto Como en una fina juliana También se va a cocinar Fácilmente ¿Se dan cuenta? Entonces lo único Que tengo que hacer Es tomarme el trabajo De sacarle el tallo Y cortar Como en una fina juliana Unos cuantos Repollos de Bruselas Y de esta manera Incorporamos también A la paella de vegetales Así de fácil Para que vean Que no es una cosa rara Ni nada por el estilo Me voy a hacer Una pequeña pausa Primero tengo que tomar agua Ya saben que si no tomo agua No puedo seguir hablando Así que toma un trago de agua Vamos a un corte Muy pero muy pequeño Y enseguida Regresamos con más Cocinando con Meña En esta décima Novena temporada Por la pantalla del 3 Y acá En el mercado Productores Claro Está desplegando La red de fibra óptica Más moderna del país Esta tecnología Es ideal Para todo tipo de usuarios Podés adquirir El servicio De 50 100 O 300 megas Y agregar TV HD Por 1500 pesos Con 3 decodificadores Incluidos Bueno Esto es de Z Equipamiento De la calle Italia 3251 Esto es Italia Al 3200 Que queda Entre Garay Y De Afunes Es fácil para ubicarlo Ahí está José Zajarías Que es mi amigo El que me hizo esa ladera Para mí Con todo su equipo Por supuesto Que tiene un equipo Fantástico De colaboradores Para lograr Este producto Maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¿Vos a hacer una empresa? Además de ser una empresa de acompañantes, de profesionales de la salud, es también una familia grande, porque en realidad lo que ellos tratan es de ayudar a la gente. Si vos tenés una persona mayor, que hay que acompañar al cine, al teatro o en la casa misma, TEA te ofrece ese profesional para que lo acompañe y esa persona viva mucho más feliz. TEACONVOZ.com te ofrece todos estos beneficios y muchos más. No dejes de consultar con TEACONVOZ.com Tengo unos mejillones también, que ya los pelé, que son unas bestias, miren qué pedazos de mejillones. Realmente son espectacular. Como toda la mercadería de Flomar, de calle Ceballos, 15, 30 y son, que es espectacular. Las chicas de Flomar, que son un amor, me preparan esta mercadería para que yo me luzca en el programa, pero en realidad se luce en ella porque la mercadería es soñada. Vamos a usar aceite de alzamar, pura salud vegetal, aceite de girasol y vamos a poner en la base de esta paellera un par de cucharadas. Recuerden que yo hago siempre en el programa cuatro porciones aproximadamente, así que vamos a poner cuatro cucharadas de aceite, generosas, o sea que un poquito más de cuatro. Y vamos a empezar a poner los vegetales. Primero la cebolla, para que se vaya ablandando, se vayan transparentando y se vayan cocinando junto con los vegetales. Cebolla, va bien. Ese ruido está bueno en la cocina para saber que el recipiente está caliente, entonces vamos bien cocinando. Bueno, rehogamos un poco la cebolla, que se pongan casi doradas y ya está desprendiendo ese aroma que me gusta tanto sentir en la cocina. Vengo con zapallitos. Ahora empezamos a agregar los vegetales. Ahora empezamos a agregar los vegetales, que les contaba recién que tenía cortado previamente. Zapallitos. Berenjenas. No tanto, porque si no me va, no me va a quedar, no me va a alcanzar en la paellera me parece. Vengo con portovelos, champiñón blanco de París, pimiento rojo, zucchini. Y aquí, a todo, adentro, bien, perfecto. Me falta poner un poco de cebolla de verdeo, pero vamos a empezar a mezclar... Los vegetales, con la cebolla, no saben qué aroma más rico que sale de acá. Esto es, voy a aclarar, que es bastante vegetariano el asunto, pero si quieren le pueden agregar, que le va a quedar muy bien, un poco de panceta ahumada, paladini. Esto le quedaría fantástico. Pero como estamos en el mercado de productores, y la cuestión viene de vegetales, no le voy a poner en este caso. Bueno, ahí están mezclando todos los vegetales. Miren qué colorido que tiene esta paella preciosa, por suerte. Me encanta. Bueno, después sigo mezclando un poco más. Tengo los repollitos de brusera que les conté antes, que corté en láminas para que se cocine más rápido. Y un poco de cebolla de verdeo, que voy a agregar ahora. Esta cantidad está bien, son como dos plantas. Ahí va, ¿eh? Cebolla de verdeo, cebolla de verdeo. Y un poquito más, que no quede nada en la tabla. Y vengo a revolver nuevamente, antes de agregar el arroz. Ahí estamos, ¿ven? Con todos los vegetales salteándose. Un aroma exquisito. Está largando todo esto. Y ahora sí. Los colores, increíble, ¿eh? Y ahora sí vamos a buscar arroz. Vamos a poner, como les dije, cuatro porciones. Cuatro porciones con todos estos vegetales que son re abundantes. Cuatro porciones serían como cuatro pocillos de arroz. Pero como yo ya tengo la marca en la mano, pongo uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a nacrar el arroz. Cuando el arroz toma contacto con la superficie que está aceitosa y los vegetales de gusto, se va nacrando el arroz y va a empezar a tomar temperatura. Se va a empezar a cocinar de afuera para adentro. Y cuando llegue al centro, está listo para comer. Bueno, esto es nacrar el arroz. Primero voy a nacrar el arroz. Y una vez que lo tengo listo, vamos a empezar a poner caldo, pero de a poco. Así que vengo. Vengo muy bien. Con rico olor. Y fíjense que todavía no puse ningún condimento, ¿eh? Vamos a dejar que el arroz se vaya nacrando perfectamente bien. Y dentro de un rato empiezo a condimentar. Así que ahora sí. Vamos a agregar más caldo y dejamos que se vaya cocinando. Y a medida que se va secando, se va consumiendo el caldo, vamos agregando hasta que el arroz esté cocinado. Cuando el arroz, probamos, está cocinado, la paella de vegetales está lista. Así que agrego, agrego caldo y, ¿saben qué? Hacemos una pausa. Pero muy cortita, no te muevas de la pantalla del 3, que en un segundo volvemos con más Cocinando con Meña en esta décima novena temporada y, lógicamente, en la pantalla del 3. Bueno, acá estoy sentado en un sillón hermoso del Rey del Sofá. Como de costumbre, siempre les cuento que el Rey del Sofá en Avenida Pellegrini 2644 frente al parque es de mi amigo Roberto, que Roberto es el Rey del Sofá. En este sillón divino, divino, con un material que se llama Lenovo, que es como un cuero sumamente lavable, y lo hacen esas máquinas turcas que Roberto compró en el extranjero, que siempre les cuento. Bueno, vamos a disfrutar un rato al aire libre, acá en Punta Barranca, de este hermoso sillón del Rey del Sofá. Se vienen los minutos más dulces del programa con los productos de la cumbre. Mira, tengo budines, tengo magdalenas, los budines increíbles, este de chocolate y este de manteca, realmente son fabulosos. Y las magdalenas son las más ricas, las más rellenas, las más húmedas. Así que me como una magdalena de la cumbre, pasamos estos dulces momentos y seguimos con más Cocinando con Meña. ¡Gracias! Perfumería sana en todas sus direcciones. San Luis, 1275. San Martín, 4952. Y San Martín, ahí cerquita, 5296. Y en Mitre, en pleno centro, Mitre 1069. Perfumería sana tiene de todo, ya sabés, porque hace mucho tiempo que vengo hablando de perfumería sana, pero ahora también tiene su tienda online. Así que si querés ver todos los productos de perfumería sana, entra en www.anaperfumeriaonline.com.ar Bueno, acá tenemos Gon Sushi. ¿Vieron que yo les digo que cuando llega el Sushi se siente el Gon, Gon? Porque llegó el Sushi. Este Gon Sushi es de Brown, 1928, de la ciudad de Rosario, por supuesto. Y en Instagram lo podés encontrar como Gon Sushi Rosario. No te olvides de poner Gon Sushi Rosario, porque si no, no lo vas a encontrar. Voy a buscar un poco de hierba fresca que tengo acá. Albahaca, cibuleta. Vamos a tirar de arriba un poco de perejil fresco, albahaca y cibuleta. Ahí está. Esto a último momento y apago el fuego, porque esto está listo. Apago el fuego, corto un poco de hierbas para ponerle la paella de vegetales. Los agarro todos juntos y empiezo a hacer este corte bien, bien fino. Porque no me gusta picar las hierbas, porque ya saben que siempre les comento que la clorofila queda en la tabla. Y yo lo que pretendo es que la clorofila quede en la hierba para que quede bien sabroso. Entonces corto bien pequeño y después voy a dar vuelta el manojo de hierbas. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahora doy vuelta nuevamente y vuelvo a cortar otra vez para achicar lo más que pueda. Ahí está. Bien, bien cortadas. Vengo a la paella y echamos hierbas frescas arriba de todo y a último momento. Esto le va a aportar, mejor dicho, un sabor sumamente increíble. Listo, eso está listo. Bueno, miren, miren lo que tengo acá. Dulce de leche. Miren lo que es esto. Dulce de leche, el rosquinense. Esta es una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado y distribuye a todo el país, desde Cañada a Rosquín, obviamente. Hay muchas variedades de dulce de leche, el rosquinense, como por ejemplo el repostero, este que tengo acá, con cacao, el heladero, el clásico, el familiar, y el ideal para tu mesa. Recuerden, dulce de leche, el rosquinense, una joya para el paladar. Bueno, estamos listos para servir, ¿eh? Ahí se viene uno de los momentos más lindos de Cocinando con Meña, que es montar el plato. Ahora vamos a poner un poco de paella de vegetales. Lujoso, ¿eh? De un aroma realmente increíble. Muy, muy rico. Ahora vamos a armar la tabla de fiambres paladini, como les digo siempre, que si nos quieren hacer todo este lío que hice yo en el programa, se arma en una tabla de fiambres paladini, como de costumbre, que paladini son los mejores fiambres del país. Así que estamos listos para agradecer a las chicas de Ulaco que hacen mis delantales, esta camisa que también ahora se usa mucho para cocinar, con cuellito mao, la verdad que muy, muy lujosa. Y los delantales, como de costumbre bordado, las chicas de Ulaco son un amor, así que realmente les mando un beso y un abrazo enorme a Patricia y a Florucita de Ulaco. Si quieren encontrarla en Instagram, lo único que tienen que hacer es entrar ahí y poner blanco delantales, todos juntos. Y pueden comunicarse con ella a través del Instagram. Y háganlo con tiempo porque tienen muchísimo trabajo, por suerte. Bueno, ahora les mando un beso enorme al Guille Pesino, que cuida estos poquitos pelos que me quedan, al Dr. Guglielmino, que cuida esta sonrisa que Dios me dio. Y a ustedes les quiero agradecer enormemente por acompañarme y por el cariño que me brinda cuando me ven por la calle. Realmente, les voy a contar algo. No, 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 pensé que no lo iba a decir, pero bueno, me sale ahora, así que se los digo. A veces me paran por la calle y me dicen cosas tremendamente emotivas, que me llenan de orgullo y me hacen emocionar hasta las lágrimas. Y yo, de la emoción, ni les pregunto cómo se llaman porque no puedo hablar, sinceramente se los digo. Me quedo así como ahogado de la emoción. Así que primero les pido disculpas porque me gustaría saber cómo se llaman y mandarle un cariño por televisión. Y por el otro lado, gracias realmente por tanto, pero por tanto cariño. Señores, vamos para la semana que viene a otro programa de acá directamente del mercado de productores que seguramente, como digo siempre, les va a encantar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau, chau. Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña Marcelo Meña Cocinando con Meña Marcelo Meña Cocinando con Meña Marcelo Meña Marcelo Meña